Hoy, en el primer partido, hemos trabajado en la Super League, el partido es un partido difícil, un campo difícil, un rival difícil, hemos trabajado duro y ellos han podido hacer las ocasiones En el primer tiempo, aunque tuvieron pocas, estuvimos con errores individuales y un poquito molesto con la actitud de algunos de mis jugadores. En el primer tiempo, el partido tiene muy poco tiempo. A pesar de los jugadores tiene su propio Magic. Los jugadores tienen su propio equipo, mucho más. ¿Y ustedes están viendo mi opinión? Claro, ¿viste oir? ¡Pues hay que ver! Hola ¿Cómo que mi inglés es el tema? Yo voy a recordar ¿Realmente como en escucha? ¿Campón? ¿Vale a grabar? ¿Puedes traer a la esposa? Ya hemos visto en el segundo partido de Metaluk y ya se nota que Metaluk está jugando bastante flojo aquí el año pasado. ¿Qué falta para jugar así? ¿Hay algunas molestias o algunas faltas? ¿Qué piensas tu opinión sobre eso? Como ya dije después de Nefchi, la preparación no ha sido la que yo quería, el club no ha podido poner los medios que yo he pedido y eso a la larga nos da problemas. También algunos jugadores no se están adaptando como esperábamos y algunos jugadores están con mala actitud. Me toca trabajar duro y cambiar la situación. Ese es el trabajo que nos queda. No estoy muy seguro, pero ya está chiquen este año. Ya hasta ahora el año pasado, los jugadores, los jugadores… así ha actaannt染 oscineynen kec bolletgendek oren yaptı nazarımızda va briquette oyuncular mızdı nomad idi şu a iške bug sagen meknatco buggen tallergarile gidan monosabat oscione ozgar tırjimiz gereek oydajshime check bana şu faktorlar baza kunde oyunumuzu gaya oscione hallaq berebdu o lima son odlebo merop eneviğine eneviğine como puedes comentar, también hemos visto la entrevista después de NFC, y puedes comentar la situación de preparación de prepartido y que esta cosa sobre el viaje de Turquía o qué, o por qué. ¿Sale o no sale Head Coach? ¿Es el responsable para el equipo? Por supuesto, soy el responsable del equipo, he pedido unas cosas que no se han dado, tengo mi responsabilidad hasta el punto que la tengo, las cosas que no se han dado no es mi responsabilidad, trabajamos duro pero hay cosas que no se han cumplido y esperemos que se vayan cumpliendo poco a poco, el club está teniendo algunos problemas y estamos tratando de resolverlo intentando que algunas horas se reincorporen, hay lesiones, casi todas las lesiones en la zona defensiva y nos está dando problemas para preparar los partidos, tenemos que cambiar a muchos jugadores de sitios habituales. Algo. El país es un país que no es un país que no es un país que no es un país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabemos que Navajor ha ganado dos jornadas y Pactacor, al revés, ha perdido dos jornadas. ¿Qué opinas, qué posibilidades tiene Navajor en este partido contra Pactacor? Yo creo que por la dinámica, Navajor ha arrancado más fuerte, más positivo. También es verdad que ha jugado los dos partidos en casa y Pactacor está teniendo también problemas. Todos los inicios de temporada suelen haber problemas en varios equipos. Navajor ha ganado dos jornadas de dos jornadas, porque los jugadores son muy intensos. Los jugadores son muy intensos. Los jugadores son muy grandes y son muy grandes. Los jugadores son muy grandes. Pactacor también se ha ganado dos jornadas. Las otras personas son muy grandes y son muy grandes. Las otras personas son muy grandes. Seguidos conANMA. Hacemos que en Hacemos que tenemos oportunidades. ¡Egidia de la Galicia! ¿Tú opinas sobre la tarjeta roja de Ivo y por qué ha ocurrido así? ¿O ha pasado algo dentro del club? ¿Por qué este jugador ha jugado así? Yo quiero felicitar a Namangán, a la afición y al equipo por la victoria. Aunque hay cosas que sobran en el fútbol y espero que el entrenador se disculpe por provocar a nuestro jugador. El jugador ya pagará la sanción de la tarjeta y espero que el entrenador se disculpe por provocar a nuestro jugador. Yo soy un jugador de la tarjeta y a mi parte de la tarjeta y a mi parte de la tarjeta de Ibrahimov. Es decir, el jugador de Ibrahimov. No es fair play. No es fair play. Es mi opinión. Es mi opinión. 10 años. 10 años. El año pasado, en la temporada anterior, Metabol consiguió el ranking 10. En esta temporada, el club empezó con dos perdidos. ¿Qué te afecta a tu puesto? Yo estoy trabajando duro. La preparación es la que ha sido. Vamos a ir remontando posiciones. El objetivo del club es mejorar el ranking del año pasado. Y en eso trabajaremos. No quiero en la temporada. Es decir, Lo que sí esUR va a fallar. Ese favorito. El club se requieren. El club se requieren. El club se requieren mucho. Lo que se requieren. No lo que se requieren. Lo que se requieren es un club. Lo que万as. Pues, no lo que me interesa. Aquí en Uzbekistán los directivos quieren resultados en todo el mundo, no solo en Uzbekistán.